El Evangelio de la Iglesia 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 Nuestra fe en la resurrección quita el aguijón de la muerte, pero no todo el dolor. Jesús mismo, aunque pudo resucitar al astro, lloró por él, por Marca y por María. También lloró por Jerusalén en la resurrección preveía. Y dijo a sus mujeres que lloraran por sus hijos. También dijo, ¡Dichosos los que lloran serán consolados! Parece una contradicción, es decir, ¡Dichosos, felices, bienaventurados! Porque llorar es estallar en la tristeza. No solamente por la salud, llorar es reconocer y vivir la verdad de la tradición humana, de las tragedias y de los fracasos, de los errores y de los pecados. No se puede consolar a sufrir una tragedia si la niega. Y no solo vamos mintiéndoles diciendo, ¡No llores, todo está bien, no pasa nada! Pues la mentira niega y el destino distrae, pero no nos vea. La verdad, profesor, porque en vez de huir de la realidad, la reconoce. Y al mismo tiempo, lo ve como parte de un cuadro más grande. En este cuadro más grande, vemos que el que amamos está bien amado por Dios. Aún más que por nosotros. Señor, el que amas está enfermo. Señor, el que tú amas está en apuros. Señor, el que tú amas está sufriendo. Y el Señor no es indigente, tampoco impotente. Él es el autor de la vida que le dice a Maita, tu hermano resucitado. Es el Salvador que dice, Lázaro sal fuera. Y es el que abrazó la cruz y luego lo resucitó glorioso, quien nos dice a todos, Yo soy la resurrección y la vida. Él que cree en mí, aunque muera, guía. Hoy, hermanos, celebramos el Domingo de la Solidaridad en Bolivia. Normalmente había una causa especial que seguíamos promoviendo con las colectas. Pero esta vez tenemos que hacer nuestros esfuerzos solidarios en casa o con los vecinos más cercanos. El 7 de febrero hubo un gabiado en Potagaita, Potosí, lejos de aquí, que pasó por el pueblo y dejó a 260 familias sin nada en sus casas, algunos sin siquiera la casa. En un mes de solidaridad enviamos un aporte mediante los 10.000 bolivianos desde la diócesis a Potosí, a esa diócesis. Y la semana, más tarde, en 16 de febrero, hicimos una colecta solidaria en las parroquias de la diócesis. Un logo dominical que habíamos preparado para hoy iba a salir en informe de esa colecta. Lo hemos publicado en la página de Facebook de la diócesis. 18 de nuestras 25 parroquias hicieron una colecta viniendo unos 12.076 bolivianos. Yo agradezco a los párrocos y a los fieles por esa colecta. Durante los esténidos del año pasado, nosotros recibimos la solidaridad de otros, grupos de caridad nacional, de la humildad, de la humildad, de la humildad, de la humildad y de la humildad de algunas otras jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia. Nos ayudaron a nosotros. La humildad fue distribuida por medio de nuestros padres. ¿Cómo vivir una jornada de solidaridad cuando estamos encerrados en nuestros espacios? En primer lugar, obedecer las medidas de la inherencia sanitaria. Muy fácil transmitir este nuevo virus. Evitar el contacto nacional con desoligaridad a su propia familia y a todos de su historia. Segundo, con las restricciones de circulación puede haber un vecino anciano por otro motivo imposibilitado de abastecerse y acudir a la segunda ciudad, aprovechar su propia vida de circulación para ver cómo está la vez en la mano para atender sus necesidades. Esto es solidaridad. Y tres, oración es solidaridad. Inmultamos a preso del Señor y el propio y de los demás, especialmente por las autoridades a quienes traen el peso de las decisiones para que acepten. Ordenos por quienes cuidan a los internos para que sean ellos mismos protegidos del mal. Ordenos por quienes cuidan a los demás. Ordenos por quienes cuidan a los demás. Ordenos por quienes cuidan a los demás. Ordenos también por los parecidos y a sus familias. Ordenos por quienes cuidan a los demás. Realmente intentamos haber un mismo escapada en su kümb kilo de salida. Con las palabras versaldas nos subimos a las oraciones de toda la humanidad, desde la más profunda, a ti te invoco, Señor. Señor, oigo en vos, y siente sobre los atentos a tu amor y en el rey. Amén.